Tenemos la función f de x igual a x cuadrado por valor absoluto de x menos 4. Y hay que saber cuándo o dónde no es variable, máximos y mínimos, representarla. Lo primero que hay que hacer con una función con valor absoluto es representarla a trozos. ¿Vale? Entonces, x menos 4, lo de dentro del valor absoluto es 0. x igual a 4. Esta función salta cuando x vale 4. ¿Ok? ¿Cómo salta? Si yo me hago una raya, perdón, una raya de esta, una línea, para 5 y para 3. Entonces, para 5 vale positivo, ¿no? Y para 3 vale negativo. Entonces, cuando está a la izquierda del 4 como es negativa, el valor absoluto es cambiarle el signo cuando es negativa. Va a valer menos x menos 4. Y cuando es positiva se deja igual, x menos 4. Esto sería menos x más 4. Entonces, esta función representada en forma a trozos sería x cuadrado por, voy a poner lo más bonito, voy a poner por 4 menos x si x es menor que 4. Y, x cuadrado por x menos 4, cuando x es mayor que 4, mayor o igual. Y me olvido del valor absoluto. Para mí es súper importante olvidarme de lo que no necesito. Ya no lo necesito. Me olvido de él. Y ahora, ¿qué me piden? ¿Dónde es derivable o dónde no es derivable? Voy a hacer la derivada. Yo preferiría escribirla así. Antes de derivarla. 4x cuadrado menos x cubo. Y x cubo menos 4x cuadrado. ¿Vale? Porque yo sé que usted nos vaya a poner derivada multiplicando y yo. No. 8x menos 3x cuadrado. Y 3x cuadrado menos 8x. ¿Vale? Las dos son derivables menos en el 4. Toma. Pues hago el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la derivada, que sería sustituir aquí. Y da 8 por 4, 32, menos 3 por 16, 48, menos 16. Y límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f' de x, que sería sustituirla aquí. Sería 3 por 16, 48, menos 32, 16. No es derivable. Eso tiene un punto anguloso porque la función es una cosa así. Va así y de pronto hace así. Y ahí no es derivable. ¿Por qué? Porque la tangente, si os fijáis, en este lado es así. Y por este lado es así. Y además es justo lo contrario. Entonces ahí no es derivable. ¿Qué más? Máximos y mínimos. Si da lo mismo es derivable. No es derivable. Es derivable en todos los puntos menos en el 4. Pues derivable. En todo R. Tú lo que tienes que decir. El resultado es que es derivable. En R menos el 4. Ya está. Máximo y mínimo. ¡Uh! Pues voy a igualar la parte de arriba a 0. Y me queda. X igual a 0. Y X igual a 8 tercios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y la derivada cuando pone X igual a igual a igual a igual. ¿Qué pasa? ¿Este también pone igual? No. 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 No, porque la derivada a lo mejor no da lo mismo. No, no hace falta. ¿Qué pasa? En este trozo que la he estudiado me da dos puntos donde la derivada es 0. Que son 0 y 8 tercios. 0 y 8 tercios efectivamente son menores que 4. Bueno, entonces puede que sean máximos y mínimos. ¿Vale? Me podría haber dado 6 y 7. Entonces me da igual. Entonces voy a hacer hasta el 4. 8 tercios. 0. Voy a coger un puntito de aquí. El menos 1. Otro de aquí. El 8 tercios. ¿Cuánto es? El 2. Y el 3. ¿Vale? Y lo voy a sustituir en la derivada. 8 por menos 1. Menos 8. Menos 3. Menos 11. Negativo. Para 2. 16. Menos 12. Positivo. Y para 3. 24. Menos 27. Negativo. Aquí es decreciente. Aquí es creciente. Y aquí es decreciente. Por tanto. En el 0 tiene un mínimo. Y en el 8 tercios tiene un máximo. Muy bien. Y ahora el otro trozo. 3x cuadrado. 3x cuadrado. Menos 8x igual a 0. Queda x por 3x menos 8 igual a 0. Y me quedan. Y me quedan. Si os fijáis. Exactamente los mismos puntos. Que no entran. En el intervalo. x mayor que 4. Así que en esa parte. No tiene ni máximos. Ni mínimos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Habéis copiado todo esto ya o no? ¿Seguro? Entonces borro. La tengo que representar gráficamente. Yo para representarla necesito hacer varias cosas. Necesito ver el límite cuando x tiende a menos infinito. Que es sustituirla aquí. Es menos infinito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es menos infinito o no? Y límite. Cuando aquí tiende a más infinito. De f de x. Es sustituirla aquí. No. Más infinito por el otro lado. ¿Qué más? Necesito. Poco más. Yo necesito poco más. Por lo menos. Para dibujarla. Hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Primero lo voy a dibujar hasta ahí. Y hasta ahí lo tengo bastante fácil. Porque tengo. Que en el 0 tiene un mínimo. Entonces voy a hacer. Una tablita con algunos valores que sé que me sirven para dibujarla. Yo siempre pongo. Menos infinito lo pongo. Y más infinito también lo pongo. Y luego. Pongo. El 0. Que me va a hacer falta. Para 0. Esta función vale. 0. Y para 8 tercios. Que es un máximo. Para 8 tercios. ¿Cuánto vale? Sería. 8 partido 3 al cuadrado. Por. 4 menos. 8 partido 3. 9,48. Que es un máximo. Entonces. Tiene un mínimo aquí. No computa, ¿no? Ay, la madre que me parió. Que eso lo limita aquí en vez de aquí. Menos infinito sería. Más infinito. Y más infinito. Más infinito. Entonces sí. Aquí tiene un mínimo. Por aquí. Tira para acá. En el 8 tercios. 2,3 y algo. Tiene un máximo. Que es 9,48. Y luego. Voy a dibujarla en el 4. Por la izquierda y por la derecha. ¿Cuánto vale para 4 por la izquierda? Pues sustituyo el 4 aquí. Y me da 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 4 por la izquierda da 0. O sea que viene así. Y se queda ahí. Y 4 por la derecha. También da 0. Pero aquí es donde tiene el pico. Porque luego, ¿qué hace la función? Tira para arriba. Como no tengo ni máximos ni mínimos que me ayuden. Lo único que puedo hacer. Es sacar un par de puntos. No. La sustituí aquí. Más infinito es más. Este tiene mayor grado. Tiene. Más. Es aquí. ¿Qué es más infinito? Oso tercio. 9,48. Pues tendré que sustituir el 5. A ver cuánto me da. No hay otra manera. 5 al cubo. Menos 4 por 5 al cuadrado. 25. Ya se va. Para allá. Y este es el punto anguloso. Por aquí va así. Y de pronto para. Y empieza así. Tiene un puntito ahí que no. Que no mola. Y de pronto para. Gracias.